Traigo la sangre pasión Los que somos la marina somos gente preparada Por el aire, mar y tierra la guerra está declarada A los que se hacen llamar delincuencia organizada Altamente adiestrados, intervenciones planeadas Y hacia el barco o el avión, unidades camufladas Pasabontañas, chalecos, cascos, pistolas, granadas Nos rigen nuestros valores, la lealtad, deber y honor De lo que nos da la orden la cumplimos con valor Somos audazos y astutos al cumplir cualquier misión Un 16 de diciembre, le atoramos un ventral El barbazo y botas blancas, nos tuvimos que quebrar Suces vueltas esa tarde murieron en el lugar La historia que más reciente es la de Toni Tormenta Todos esos escorpiones se tomaron fortaleza Matamoros, Tamaulipas, rodaron muchas cabezas Todos saben que la armada cuida de los ciudadanos Con estrategia acertada brindan buenos resultados Pertenezco a la marina, así que tengan cuidado Nos rigen nuestros valores, la lealtad, deber y honor De los que nos dan la orden, la cumplimos con valor Somos audazos y astutos al cumplir cualquier misión Música 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 Música